Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en este primer gameplay comentado y voy a echarme unos vicios a mi compilación de Playstation en concreto a mi Playstation Classic Edition mi mini Playstation en concreto al ISS Pro 98 que me parece un juegarro de fútbol tapado por el por el tan aclamado FIFA 98 pero hoy en día es que ha envejecido fatal el FIFA 98 y el ISS Pro sigue manteniendo toda la frescura y la diversión de aquella época bueno ya visteis en el vídeo de la semana pasada mi compilación de mi Retropie de mi Playstation Mini para que veáis la intro ya la he retocado un poquillo y aquí pues como si fuera la BIOS de la primera Playstation ¿verdad? voy a jugar la final porque he estado esta semana jugando, cada día me echaba un partidito a al ISS Pro 98 y la verdad es que son unos recuerdos y unas sensaciones buenísimas este juego lo bien que ha envejecido mejor estos que ya los Pro Evolution Soccer y tal este es el que mejor ha envejecido pero de largo mejor que los ISS Pro Evolution y bueno la verdad es que es súper divertido y estoy en la final de la compa internacional con todas las opciones en estándar jugando con España por supuesto España con los nombres falsos que es buenísimo y nada que estáis viendo he llegado a la final a ver si me toca contra Colacia contra Francia o Colacia aleatorio contra Francia como Dios manda vamos a intentar averiguar de quienes son los nombres de cada uno voy a ponerle los comentarios a tope están a tope, están a tope los comentarios de este juego son lo mejor chavales de lo mejor a ver uy el Chapi Ferrer te va afuera este no sé quién es el Ries no sé si es mejor está mejor que el Abelardo Guardiola no hombre Guardiola no Guerrero también está fatal uy Fernando bueno 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 tengo medio España por los suelos pero por los suelos medio España aquí no está bien este no sé quién es Pity no sé quién es no tengo ni idea Fernando Hierro Lloren Guerrero Chapi Ferrer Abelardo Cañizar de Deporte de los Suplentes la alineación es Zubizarre está en portería en la defensa Alcorta Nadal Sergi Barjuan Ries no sé quién es Caminero de pivote defensivo Guardiola de central izquierdo con la derecha Raúl Gonzalo Blanco Luis Enrique delantero centro Alfonso a la izquierda y Kiko Larquero a la derecha la verdad es que es una pedazo de selección es una pena que estos chavales no ganarán bueno ganarán una olimpiada no soy muy futbolero pero estos juegos del mundial y tal siempre me han gustado muchísimo y los ISS desde Deluxe me han gustado siempre mucho 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 así que nada vamos a ver ahí está a ver qué tal se me da al final supongo que estarán dopados además es su juego su mundial el 98 uy este tiene que caer ahí Rafa Alcorta el central de los que ya no quedan vamos vamos para allá no se lo que es no se lo que es parece como Karen Ver pero lo que es que este da un miedo a macho el Ríos este más grande yo no sé si es el Paco os acordáis de cómo se llamaba Paco era la central de la selección española es que la selección española el primer mundial que recuerdo es el del 94 yo creo que se nos quedaba todos grabados en la cabeza el codazo aquel de Tassoti a Luis Enrique y joder lo que fallaba una tras otra salía en el macho en aquel mundial y luego del 98 recuerdo que Zubizarreta tuvo dos cantadas enormes contra Nigeria me parece que fue y que luego empatamos contra Chile contra Paraguay y ahí se acabó el tema una pena porque en aquella época yo sí que hacía la colección de cromos de ediciones este madre mía qué mano y me molaba me molaba el fútbol vamos no es que fuera forojo de ningún equipo ni nada la verdad es que nunca he sido muy fan del fútbol jugaba fútbol en el par del colegio en la calle pero de deporte en el ayuntamiento de mi barrio y tal estaban fomentando muchísimo el hockey en Bélalmadre en Málaga el hockey y sala el hockey y hierba y se cansaron de dar resumenciones al fútbol y lo metieron en hockey en baloncesto en balonmano la verdad es que era divertido el hockey me pareció un deporte jugué hasta los 13-14 años lo pasé muy muy bien tan de recuerdos esos deportes de equipo ¿no? para los chavales unos recuerdos súper guapos y en la época de la Playstation bueno el FIFA 98 aquello era furor todos los niños locos con los comentarios de Manolo Lama de de Paco González con todos los nombres oficiales los estadios el FIFA 98 fue un boom impresionante más el el 97 ya había salido en plataformas en 3D pero el 98 fue el que ya se le dio muchísimo bombo el hecho de poder venir con los comentarios en castellano con Paco González y Manolo Lama todavía siguen hoy en día en la radio pero en aquel momento eran de carrusel deportivo en la SER ahora están en la COPE en tiempo de juego yo lo escucho me parece muy divertido escuchar el fútbol en la radio más que verlo y bueno bueno de hecho fue un boom y este juego yo creo que tuvo más aceptación porque no sé si era que venía una demo de Silent Hill o de Metal Gear una de las dos venía con este juego y con el Metal Gear la de Silent Hill o una cosa así y la gente se compraba este juego una imagen por la demo la de Silent Hill era una pasada porque además era una versión británica que luego salió aquí con los enemigos cambiados como si hubiera estado censurado y tal y bueno aquello fue fue la bomba y la de Metal Gear te dejaban jugar 20 minutos de Metal Gear o sea estaban de llegar con 20 minutos ¡oh! ¡como Guardiola! ¡uy! ¡Guardiola! ¡me da piernecita! ¡gasta caer Guardiola! me pongo muy nervioso con esto chicos os lo digo por eso no me regalo normalmente echando gameplay porque jugando soy bastante viscerable y me pongo muy nervioso y más si es un deporte ¡pegao! kickoff Raúl González Blanco Luis Enrique es el goleador del torneo ahora tiene que hacer su jugadita hoy tiene que meter gol en la final ¡qué bien! Rafael Alcorta un hombre de los que ya no quedan Rafael Alcorta menudo ese estereotipo de defensas que había en aquella época el Sergi y Alcorta eran así súper bajito súper cuadradote eran eran futbolistas como los que ya no se ven que este es tu madre este ahora son atletas son tan no, la que lleva para acá eran hombres te daban una torta y te guiaban para el resto de la vida no son ahora Sergio Ramos o Bartra no Uy, si subo si subo con 25 años ya la calvo ya tenía coronillas para ir espera que la liamos venga venga caminero venga caminero oh, qué pena van a pillar en su pase macho bueno, patadón para adelante en aquella época España no se parecía nada a lo que juega hoy en día la técnica era la del patadón para adelante de Clemente que aquello era vamos era el antifútbol aquel hombre en el 98 sí, era el último de Clemente el siguiente fue con Camacho el 2002 el mundial de 2002 pero el mundial del 98 y del 94 el primero hoy recuerdo el de USA que fue con Clemente bueno, aquello era antifútbol total y absoluto yo sé que los chavales son buenos que venían de ganar la limpiada había jugadores pues, fijaros Luz Enrique Guardiola Raúl auténticos jugadores muy muy buenos bueno vamos a irnos al descanso oh cuidado con gol ahora puede ser mortal puede ser el gol psicológico muy bien muy bien descansos bueno chicos pues vamos a continuar a ver necesito apituallamiento ¿está grabando eso? sí está grabando como veis en esta casa no hay ningún tipo de objeto friki como podéis ver y vamos a continuar a ver si conseguimos meterle mano aquí a los franceses el mundial este en 98 la ganó Francia además se metió una paliza a Brasil Kiko Kiko como a Francia venga ahí venga Francia venga que bueno era el Kiko falta hacer el arquero ¿no? comentarista genial comentarista genial vamos a escuchar comentarista a ver qué cuenta a ver qué hacen con el balón ahora a ver qué hacemos ahora con el balón sí señor no te acuerdo cuando cambiaron al comentarista gracias por el de ISS Pro Evolution pues era una caca vamos comparado con este tío y luego hasta yo creo que actualmente sigue siendo el mismo el del ISS Pro el que pusieron ya en el primero este era buenísimo pero no grito cuando metes gol guardiola es que ahora lo vemos muy normal el hecho de que vengan los juegos en castellano doblados traducidos y tal pero en aquella generación no era tan habitual y en Playstation 1 fue cuando empezó a imponerse el hecho de que vinieran traducidos y algunos pocos incluso doblados al castellano y algunos con un doblaje bastante bueno como el famosísimo doblaje Metal Gear Solid 1 que es el único Metal Gear doblado el de Hell of Darkness es una pasada de doblaje Hell of Darkness es un pedazo este es el mismo bueno bueno hay que preguntar y el de Apes Odyssey y el Apes Exodus es impresionante el doblaje de ese juego es buenísimo es una pena que los nuevos New Antest y estos que han salido no lo hayan doblado opuesto al mismo audio el gol del defensa el gol del defensa no sé quién eres defensa no sé quién eres bueno bueno que España va a ganar el mundial del 98 con Clemente Raúl y Guardiola en el mismo equipo Kiko y Luis Enrique que bueno Raúl se escapa del defensor magnífico centro al FAM el defensa bloquea el disparo envía un balón al hueco con mucha visión bueno 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 que chorreo pero que chorreo esto que es mira Luis Enrique tenía que meter el gol todos los partidos la metió Luis Enrique está al nivel normal para que chicharro para Luis Enrique pero recuerda haber jugado muchísimo 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 a este juego al normal también cuando estaba en Platinum el ISS Pro que fue el primer internacional Superstar Soccer en 3D y es que ese tenía un vicio porque en la época de la Playstation la primera vez que la tuve no la tenía chipeada entonces si me daban de paga 1250 pesetas son 12 euros ¿vale? no como que me haría 12 euros 6 euros 6 euros a la semana pues yo la guardaba por lo menos la mitad y luego me compraba los juegos los Platinum que costaban 3.500 pesetas 4.000 pesetas en una línea bastante económica la verdad mucho más económico que los Player Choice de Super Nintendo y bueno recuerdo hacerme con juegos tener una buena biblioteca de juegos en aquella época y luego había otro modelo que era intercambiarlos pagaban 1.000 pesetas pero catalogaban en el videoclub que fuera en los centros que se llamaban las tiendas game antiguamente y te lo cambiaban por otro por 1.000 pesetas había así tal pues recuerdo así de Platinum el Wii Paus 1 por supuesto Actua Soccer que era otro de fútbol que estaba chulo el de Heart Trilogy que era un pepinazo de juego que no había por dónde cogerlo el primer Rai Racer el primer Air Combat los Tekken 1 y 2 en Platinum y la verdad que estaba muy bien cada vez que salían Platinum nuevos era muy interesante vamos hablando que un juego nuevo podía costar 6.000 pesetas 5.000 pesetas y el Platinum pues la mitad 3.500 había juegos carísimos me acuerdo ver el Shiduken es el RPG de Konami ese que está guapísimo yo lo compraba en un Hipercore de la Piovera y ese juego no bajaba de precios nunca 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 salió Final Fantasy 7 lo sacaron en Platinum y el Shiduken aquel seguía costando pues 6.500 pesetas 7.000 pesetas pero esto no bueno el Day Hard Trilogy y la pistola Logitech aquello fue vamos 3 juegos en 1 el primero era como una especie de shooter en tercera persona con una vista como así un poco cenital estaba bastante curioso el segundo era un shooter sobre raíles con la pistola un juego de pistola que era increíble y el tercero era un juego de coches que era súper difícil pero súper difícil o sea además era de esos de nooo nooo bueno bueno hay que centrarse ya en la fase de tonterías no sabes caminero abriendo fuego vamos arquero estoy bien arquero bueno bien 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 No, hombre, no Encima se le da el Sissou Pero el defensa te lo quita Bueno, pro rola Bueno No se había gol de oro En esta época Puede ser, porque eso lo han cambiado Cada 2x3 lo cambiaban, cada mundial era distinto Yo nunca lo enteraba Alfonsito Pérez Bético de corazón Bueno, bueno, bueno Bueno Madre de Dios Qué chicharro Qué chicharro Veamos la jugada a cámara lenta Buah, qué chicharro Raúl González Blanco No podía ser otro Pues la llegan a tocar, eh Era partez Era gol de oro Mira su reloj Y esto ha sido todo Ese gol es suficiente para asegurarles la victoria International Superstar Soccer Pro 98 Ha sido retransmitido gracias a Coman y España Ojito Hasta el próximo encuentro Adiós a todos Hasta el próximo encuentro Adiós a todos Para eso otra con una especie de celebración Congratulations Bien ¿No salen a un paseo con la copa o algo? A ver si, no Sí, sí, sí Dan una vuelta de honor Una cosa así Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Y su bizarreta Qué contento está Y Raúl que ha metido un golazo Mira a Luis Enrique ahí Es un juegazo, chicos Es muy, muy, muy divertido Lo recomiendo muchísimo Cualquier versión de ISS Es de las antiguas, ¿vale? Porque son títulos arcade Muy desenfrenado Muy desenfadado Muy frenético Muy divertido Muy divertido Bueno, ahora tendría que empezar una liga Porque ya me ha pasado la bomba Y ahora que le estoy pillando el puntillo Alcorta Nadal Nadal será Nadal Sergi, Sergi Valdivan Que era un chiquitico así Que estaba también cuadrado El Xavi Ferrer El Xavi Ferrer Es entrenador, ¿no? Es entrenador Fernando Hierro Balagueño Ahí, a tope Guardiola Fijaos en el guardiola del chaval Tenía barbeto Raúl Por ahí anda No sabes quién es Mesa para la gente Luis Enrique Era súper divertido Alfonso Lo de los nombres falsos Era súper divertido Quico Quico Abelardo Bueno, se ha ido toda la plantilla aquí Este no sé quién es No sé quién es Pues no me lo en los comentarios Si sabéis quién es Pues no sé quién es Guerrero Lloren Guerrero Caminero 31 años Ya en el 98 Ya estaban mayorcitos Este tampoco sé quién es Un 29 Manjar Manar Y ti tampoco sé quién es 30 años La edad media eran 30 Cañizares 30 años Ya también en aquella época Muy bonito Muy bonito Muy bonito En el Pro Evolution Soccer 3 Ya de Playstation 2 Y tal La técnica basada Ya empezaron a meter Músicas licenciadas En el 2012 Y en el 2013 En músicas súper buenas De Fenix De Nina Silly De Tame Impala Aquí la llama Oka Ojito que sale Aquí la llama Oka Será el mismo aquí la llama Oka Bueno sí Konami Tiene que estar metido Madre mía Fúchate Este juego tiene algo Tiene ese rollo San Emi Era muy curioso Porque Konami Yo creo que utilizaba El mismo motor gráfico Para todo En Playstation 1 Y Vieras lo que vieras Sabías que era de Konami Porque era su motor gráfico Yo creo que era bastante Bastante Carlos Riera En el comentario Es un multi 5 De estos De varios idiomas A la vez está muy bien El juego este Seguramente original Este barato Yo lo he tenido Y lo he vendido Como 30 veces Ahora lo tengo aquí En mi En mi compilación Y la verdad es que Me alegro haberlo metido Bueno chicos Pues esto parece que se va a acabar Esto ha sido todo Ya me diréis que os parece Este tipo de gameplays No suelo hacerlo Porque no suelo tener Tanto tiempo Como para ponerme a grabar Y tal Cuando juego Pues he hecho una partida Ya habéis visto De 10 minutos Y ahora me acostaré Porque ahora Son la 1 y 25 de la mañana He salido a trabajar A las 11 Y entre que he llegado a casa Y cena metal Es el tiempo que tengo Para jugar A veces lo capturo Y yo estoy que me caigo De sueño ya Así que Nada chicos Muchísimas gracias Thank you for playing Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Un saludo Saludos Saludos Gracias por ver el video.